Música ¿Cómo llegamos a la escuela? Pues nos hablaron del profe Dante Pues yo creo que ha sido un ángel de la guarda Nosotros no lo conocíamos nada más de nombre Y que era muy buena persona y excelente profesor Y sin tener él el problema de discapacidad en su casa Se ha preparado tanto como para podernos ayudar Que el profe Dante tenía un grupo de personas Que podían ayudar para lo de la discapacidad de Valeria Fue como llegamos a esta escuela por su nombre Dante Valdez es un profe de primaria 10 años en el medio rural de aquí del municipio de Madera Como maestro actualmente 31 años de servicio Y actualmente desde hace 6 años Ya con nuestra clínica construida al interior de la escuela Miguel Hidalgo Píntale Ah, sí, es azul con poco color Pero este La profe Elena no se estaba comiendo su lonche No, 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 eso Fuerte, fuerte, fuerte Vamos Vamos Vamos, letra, arriba, arriba, arriba Arriba Que es independiente Que es Segura Muy segura Que es muy alegre Y Que le gusta Luchar Luchar Que no se pone esos límites que nosotros muchas veces le ponemos Ella vive en Yo le digo que vive en un mundo de las maravillas Como Alice tiene un país de las maravillas Así es Valeria Cuando una persona Trata de como que hacerla menos Simplemente la ignora Y sigue adelante Emiliano es un niño muy inteligente Muy cariñoso Alegre Es un niño de 10 años Él cuando nació le faltó oxígeno Y tiene una lesión cerebral justo en el área del habla Lo más triste de la discapacidad es la soledad Porque pues nos toca lidiar con este mundo Que no está capacitado para Para personas así Entonces Me ha enseñado A valorar todo Me ha enseñado A A enfrentar la vida Pues a ser mamá Oye ¿Por qué las cuentas te lo peguen? ¿Vas a tratar de quedarte lo más? ¿Cómo te llamas? Ángel A mí me parece muy interesante la nueva escuela mexicana Porque pues yo empecé a leer a Freire hace 30 años Y esta cuestión pues viene a resumir todo lo que hemos nosotros intentado en educación desde hace mucho tiempo Y ahora nos lo pone el gobierno como una posibilidad más sistematizada Más hecha, más elaborada Que lo que puede hacer uno a título personal Porque esta nueva escuela mexicana está hecha participativamente Luego me sorprende a mí el eje articulador de la inclusión Y me llega como así como que a las manos Y me da mucho gusto a mí Porque yo me adelanté a esto Me adelanté para meter un problema de la comunidad Que era la falta de atención a grupos vulnerables A la escuela Como proyecto Un proyecto personal de desarrollo comunitario Pero también con un eje articulador hacia un grupo vulnerable Que es el eje de la inclusión Porque al día de hoy Atendemos a más de 270 niños A más de 60 jóvenes A más de 30 adultos A más de 10 bebés De menores de 3 años Entonces es mucha gente El más cercano especialista que tenemos nosotros Para atender estos problemas Con título Está 200 kilómetros de aquí Eso Es Bien importante esto Bien, bien importante Porque se trata de los niños Sí Y Ahí Hemos aprendido que Todo el trayecto ideológico Político y de convicción Se rompe Y tiene uno que romperlo Si tiene uno eticidad y ética Cuando se topa a uno un niño con hambre Pero si se topa a un niño con hambre Y con alguna discapacidad Pues entonces Se puede uno dar cuenta De que eso Eso de la ideología Y de los debates teóricos A veces nos sirve de mucho Para 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 incluirlos En lo básico Que vivan Que sobrevivan Y que se queden con esa dignidad De haber nacido Ese es Ese es Yo creo que El mensaje que queremos dar El mensaje que queremos dar